Salvatruchas se fueron huyendo de El Salvador, donde eran perseguidos por la policía tras causar terror a base de extorsiones y asesinatos. Tras una serie de investigaciones, se determinó que se escondían en Guatemala, donde habían montado un centro de operaciones, sin contar con que este día se verían de nuevo cara a cara con las fuerzas de seguridad. En seguimiento al operativo a gran escala, Unidos contra la Extorsión, el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil ejecutaron 24 allanamientos en Guatemala y en los municipios de Misco y San José Pinula. En los operativos fueron capturados tres cabecillas de la Mara Salvatrucha, siendo estos Pedro Benjamín Rivas Zelaya y José Isaías Flores de Paz, alias El Sniper, Pedro Ochino, aprendido en San José Pinula, ranflero de la clica criminal mafiosos de la organización denominada La Federación. Se le acusa de los delitos o homicidio agravado y organizaciones terroristas. Este líder criminal, a quien además se les indica de ser traficante de armas de fuego entre México, Guatemala y El Salvador, vivía entre lujos y comodidades. Residía en una vivienda grande, con un gimnasio privado. Hoy ha sido capturado acá esta persona, alias El Sniper, es el líder de una estructura criminal que se estaba dedicando a la compra y venta de armas de fuego de manera ilegal. El año pasado se captura alias El Mongo y alias El Ave en el sector de la zona 5 Capitalina, lugar donde también hoy se están incautando fusiles, munición, incluso granadas. Y en otros sectores se han capturado a otras personas, en este caso, pues, de bajo perfil en el tema de estructuras criminales dedicadas al cobro de extorsión y también al sicariato. En este caso, importante, la captura de este líder en esta colonia residencial, en el sector de San José Pinula, un lugar donde muchas personas no creyeran que existe esta clase de personas que se dedican a dirigir específicamente a otros pandilleros, y en este caso, únicamente en el país de El Salvador, no acá en Guatemala, pero estaba con una orden de captura y por tal motivo ha sido trasladado, en este momento está siendo expulsado de Guatemala. Ya la Policía Nacional Civil de El Salvador lo está esperando y ahorita, pues, ya se hace la expulsión de esta persona que tiene la orden de captura. También va la familia de él. La familia no tiene ninguna orden de aprehensión, no tiene ningún delito acá en Guatemala ni en El Salvador, pero el estatus migratorio en Guatemala es ilegal y por tal motivo también son expulsados los familiares de alias El Sniper. Asimismo, fue arrestado en la 4ta avenida 3-52 de Ciudad San Cristóbal, zona 8 de Misco, Cristian David Fuentes Ajosal, alias El Baby, segundo jefe de la Mara Salvatrucha, buscado internacionalmente. Ambos son salvadoreños y aparecen entre los 10 criminales más buscados de El Salvador. Los dos serán expulsados y entregados a las autoridades de este país centroamericano. Además, se confirmó una tercera captura importante. Nos referimos a la de un mercenario quien fue detenido en la 22 avenida y 27 calle de la zona 5. Se trata de Salvador Rivera, alias El Chirrias. En las viviendas de estos peligrosos pandilleros buscados por la justicia centroamericana, se incautaron granadas, fusiles de asalto AK-47, municiones, tolvas, dinero, celulares. Además, a uno de los aprendidos se le decomisó un kilo de marihuana. Asimismo, durante los allanamientos se encontraron vehículos con reporte de robo, un automóvil gris con placas particulares 098CXG, otro color negro con placas 216DBT, un tercero con placas 530FLT, otro automotor con placas 211FZD y un último vehículo con placas 795FHN. Aparte de estos máximos líderes salvatruchas, fueron capturados otros pandilleros adultos así como menores de edad, golpeando de esta forma la logística de la Mara Salvatrucha, desarmando a sus clicas. Los allanamientos se realizaron en diferentes puntos del departamento de Guatemala, en los procedimientos las fuerzas de seguridad localizaron desde fusiles de alto calibre, droga, dinero y hasta un gimnasio. Los allanamientos se extendieron a la zona 1 y también a la zona 13. Durante estos cateos efectuados por el Ministerio Público, se logró dar un golpe a la parte operativa de la Mara Salvatrucha, como se había indicado. En la 28 avenida A12-94 de la Colonia Santa Fe, zona 13, los agentes encontraron un fusil AR-15, dos fusiles AK-47, dos machetes corvos, cuatro tolvas para fusil, 18 municiones para fusil calibre 5.56, 270 municiones para fusil calibre 7.62, 270 municiones para fusil calibre 7.62. Todo esto en una vivienda que no tenía apariencia de ser refugio de pandilleros. Similar situación se registró en la 34 avenida 22-35 de la zona 5 capitalina. Allí se localizó un fusil de asalto AK-47, una pistola calibre 9 milímetros. Otro allanamiento también se efectuó en la avenida Juan Chapín 1-80 de la zona 1. En ninguno de estos puntos hubo capturas. Y una de las capturas que llamó la atención es la de uno de los supuestos líderes salvatruchas, que era buscado por la policía de El Salvador, acusado de homicidio y actos terroristas. En la lista negra de los 100 líderes de maras más buscados por El Salvador, se encontraba Pedro Benjamín Rivas Zelaya, alias El Sniper, quien esta mañana fue capturado durante allanamientos en San José Pinula. Rivas Zelaya también se hacía llamar José Isaías Flores de Paz, contaba con una orden de aprehensión en el vecino país por los delitos de homicidio agravado y organizaciones terroristas. El Sniper es ranflero de la clica criminal Mafiosos, miembro importante de la organización criminal de la Mara Salvatrucha. Contaba con ostentosos lujos. Entre ellos, un gimnasio privado, una casa en un sector exclusivo de San José Pinula, además de carros y fuerte armamento, por lo que se informó que de inmediato será remitido a migración en la frontera de Chinamas, ubicada en Jalpatahua, para entregarlo a autoridades correspondientes. Buenas tardes con 37 minutos y tenemos actualización informativa relacionada precisamente con estos operativos, porque en este momento ya se está haciendo la entrega en la frontera de Guatemala con el salvador de los líderes de la Mara Salvatrucha. Como ustedes pueden ver en las imágenes que estamos poniendo en este momento en pantalla, el Sniper narcopandillero es expulsado de Guatemala y entregado al Salvador, que lo reclama por terrorismo. El pacto entre pandilleros y narcotraficantes mexicanos permitió crear la organización La Federación, que se asentó en Guatemala y esta mañana fue localizada, fueron detenidos por las fuerzas de seguridad guatemaltecas y en este momento se está entregando a las fuerzas de seguridad salvadoreñas precisamente en la frontera. salvadoreño, pandillero Pedro Rivas, el Sniper, que era uno de los criminales más buscados de su país, como le hemos mencionado, por traficar armas y también acusado de terrorismo. Información que usted conoce a través de Noticiete. Nos vamos a la pausa, regresamos en breve.